Para cantarle a mi tierra Lo lleva por nombre García, es su apellido Es un hombre muy sencillo, muy trabajador y activo Radica allá en Houston, Texas, de Santa Polonia nativo Corridos, polca y guapango, le gusta mucho escuchar Arrodios y cabalgatas, lo invitan a participar Volando su potro fino, siempre lo verán llegar Su caballo está educado, solo él lo puede montar Educado a la alta escuela, su entrenador personal El cachorro Raúl Invega, trae la escuela del papá En su potro el caporal, lo polvo, canta canciones Al caballo hace bailar, al son de los acordeones La gloria no buen mezcal, es otra de sus pasiones Ejido, Santa Polonia, tierra de hombres muy cabales Deopoldo García y Raúl Invega, en potro no tienen rivales Y cuando van cabalgando, se sienten las emociones Ejido, Santa Polonia, cantando ya me despido Saludo a Martín Soria, de todos muy buen amigo Adiós Leopoldo García, ya te canté tu corrido Saludo a Martín Soria, de todos muy buen amigo